Señor mi Dios, te clamo a ti de día y de noche, me quejo en tu presencia, que hasta a ti llegue mi oración, presta atención a mi clamor, pues de prueba mi alma está saturada y mi vida está al borde del aviso, me cuentan entre los que bajan a la fosa, soy un hombre acabado, que ya tiene su cama entre los muertos, parecido a los cuerpos tirados en la tumba de los cuales ya no te acuerdas, y que se han sustraído de tu mano, me arrojaste a las cavernas inferiores, a las tinieblas, a los abismos, tu cólera ha pesado sobre mí y me han arrollado todas tus olas, alejaste de mí a mis conocidos, hiciste que me miraran con horror, estoy encerrado y no puedo salir, el sufrimiento, mis ojos han gastado, Señor a ti clamo todo el día y mis manos extiendo hacia ti, haz milagros para los difuntos, se levantarán sus sombras para alabarte, se hablará de tu bondad entre los muertos, de tu lealtad donde todo está perdido, administran tus maravillas en lo oscuro y tu justicia en la tierra del olvido, yo por mi parte clamo a ti, Señor, y de mañana sube a ti mi oración, ¿por qué, Señor, entonces me rechazas y me escondes tu cara? Soy pobre y enfermizo, desde niño sufrí tus golpes y me quedo sin fuerzas, tus cóleras han pasado sobre mí, tus espantos me han aniquilado, como las aguas me arrollan todo el día y me cercan todos a la vez, de mí alejaste amigos y compañeros y soy mi compañía, las tinieblas.